Design Thinking aplicado al desarrollo de servicios ¿Qué es el Design Thinking? El Design Thinking o pensamiento por diseño es una filosofía y una herramienta que busca dar solución a problemas complejos aparentemente sin soluciones existentes a través de la creatividad, la innovación y el desarrollo de la mejor alternativa posible dentro de un sinnúmero de posibilidades es decir, se busca la solución maximizadora o que genere la mayor satisfacción posible Centrado en las personas es una solución centrada en las personas busca siempre entender la necesidad real del cliente las ideas de solución nacen de los insights que nos provee el cliente las energías se canalizan en el esfuerzo de generar alternativas de solución a la necesidad sobresaliente del cliente enfoque en la solución, no en el problema el Design Thinking nunca busca el problema como el eje de solución el Design Thinking a través del razonamiento sistemático busca soluciones a una posible necesidad o desafío el análisis de causa-efecto no es el fin sino el análisis del porqué el mapeo mental genera varias soluciones a las causas que pueden generar la necesidad la clave es encontrar la ruta más óptima de solución aplicaciones el pensamiento por diseño sirve para dar solución a problemas complejos organizacionales rediseñar modelos administrativos construir un emprendimiento crear nuevos servicios o productos corregir procesos operativos es una metodología ágil de diseño de negocios en fin, su uso y aplicación son infinitos en este curso aprenderemos a través de la aplicación de las 5 esferas del Design Thinking como crear, innovar y maximizar las empresas de servicios desarrollaremos habilidades y capacidades para servir mejor a nuestros clientes aumentaremos nuestro conocimiento con herramientas innovadoras para su uso en empresas de servicios ¡Bienvenidos!